Bienvenidos a una emisión más de su noticiero informativo Guas, mi nombre es Gabriela Camacho y a nombre de la titular de este espacio y de la Dirección General de Comunicación Social le agradecemos nos esté acompañando. Aquí los detalles de la información. Jornada Integral de Salud se exciende al 25 de noviembre en Culiacán La Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Unidad de Bienestar Universitario, reportó gran participación de la comunidad sinaloense ante la Jornada Integral de Salud Guas 2022-2023, la cual estaba programada para el 19 de octubre hasta el 18 de noviembre, pero debido a la alta demanda se decidió extender la jornada al viernes 25 de noviembre. La maestra Sofía Angulo de Madueña, directora de Bienestar Universitario, informó que la asistencia por parte de la población de las diferentes sindicaturas del municipio de Culiacán ha sido positiva, acudiendo a los diferentes servicios que ofrece esta Jornada Integral de Salud. Es por ello que la universitaria extendió una invitación a la sociedad a continuar disfrutando de estos servicios que seguirán ofertándose durante la próxima semana. Invitada a la población que aproveche, en la próxima semana estará la Unidad de la Salud todavía brindando los servicios que lo aprovechen, ya de ahí posteriormente nos lo llevaremos a lo que es la Unidad Regional Sur, a Mazatlán, dos semanas serían por la cuestión de las vacaciones. Cabe destacar que a la fecha se han atendido en Culiacán a más de 4.247 pacientes en los diferentes servicios que se ofrecen dentro de esta jornada, en los cuales se destacan los de enfermería con 1.030 pacientes, atención nutricional con 803 pacientes y servicio de densitometría ósea con 552. Además de los mencionados, durante esta próxima semana continuarán los servicios de atención médica, psicológica y deportiva, ultrasonidos, mastografías, banco de sangre, fisioterapia, estudios de laboratorio, al igual que prestaciones sociales. Con imágenes de Yaritza Cepeda para Informativo Guas, Antonio Urbayo. Exhortan a la población a protegerse en temporada invernal por virus incital respiratorio. El virus incitial respiratorio, conocido como virus BSR, es una enfermedad infecciosa que se presenta en temporada invernal y afecta principalmente el tracto respiratorio desde la nariz hasta los pulmones y de no tratarse adecuadamente puede comprometer el estado de salud del paciente, apuntó el doctor universitario Juan Fidel Osuna Ramos. Este virus afecta principalmente a personas que tienen un problema en su sistema inmunológico. Se han enviado algunos tratamientos, por ejemplo, en estos pacientes que tienen bajas las defensas o que su sistema inmunológico no está competente, en lo cual busca neutralizar el virus a través de anticuerpos monoclonales y todo eso, pero son pruebas o son tratamientos que están todavía ahorita en prueba. Actualmente no existe una vacuna. El docente de la Facultad de Medicina de la UAS expuso que el contagio del virus BSR es de persona a persona a través de las gotitas de flu y es altamente contagioso como el virus SARS-CoV-2. Entonces el virus incital respiratorio es muy similar, pero por ejemplo a nosotros como adultos que somos competentes inmunológicamente, forma parte de nuestro viroma o nuestro microbiota, sin ningún problema, porque los virus nosotros estamos interaccionando con ellos y nuestro sistema inmunológico los mantiene, digamos que a raya y nos podemos infectar, pero sin embargo no manifestar síntomas. Con imágenes de Adrián García para Informativo UAS, Marta Ortega. Se lleva a cabo el primer foro ambiental estatal Biosinaloa 2022. Con el objetivo de continuar como una universidad sustentable y comprometida con el medio ambiente, la directora de la Unidad de Bienestar Universitario de la UAS asistió como invitada al primer foro medioambiental Biosinaloa, que organizó la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Bienestar. La maestra Sofía Angulo de Madueña expresó que la UAS juega un papel importante en la realización de este tipo de programas, ya que como institución con mayor matrícula en el estado, al igual que la más grande, busca complementar este tipo de actividades que se vienen trabajando dentro de la Casa Rosalina junto a la comunidad universitaria. Y los alumnos están muy enfocados, muy interesados en todo este programa de lo que es la sustentabilidad, del cuidado al medio ambiente, cambiar un poquito ese hábito, la cultura y creo que eso es lo principal para dar un poquito más de cobertura y trabajar un poquito más en este tipo de programas. De igual manera, indicó que desde el Bienestar Universitario se trabaja con los alumnos, docentes, trabajadores y la población en general, por lo que es significativo estar atentos a la nueva información para trabajar en las necesidades que van surgiendo. Con imágenes de Yaritza Cepeda para Informativo UAS, Antonio Arballo. Le recordamos que puede seguir toda la actividad de nuestra máxima casa de estudios sinaloense a través de su programa institucional Informativo UAS por las frecuencias 96.1 FM y 1150 AM. Hacemos una pausa, siga con nosotros. Llega el XXVI Festival Internacional Nortíteres 2022, con más de 20 espectáculos y la participación de grupos de Argentina, Ecuador, Chile, Colombia y México. La Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Dirección de Extensión de la Cultura, te invita a este gran espectáculo del 19 al 27 de noviembre y a la gran inauguración en la explanada del edificio central en punto de las 5 de la tarde. Te esperamos para que vivas la cultura a través de la UAS, con visión de futuro 2025. Con la finalidad de que los jóvenes conozcan cada una de las carreras profesionales que ofrece la UAS, la preparatoria central diurna realizó la quinta jornada de pláticas vocacionales. La coordinadora de orientación educativa, Elvia Rubio Montoya, explicó que esta jornada integra ambos turnos para acercar la información a más estudiantes. Pues algo que se me hace esencial, lo vuelvo a repetir, pues es poder conectar con el joven, con la realidad, con la información valiosa, ¿no? De moverlos, de despertarles su inquietud, su motivación, a prepararse para ser profesionistas exitosos, pero más que exitosos, felices. Que se encuentren con ellos mismos, con sus gustos, con sus habilidades, para que la profesión que vayan a desempeñar, la relacionen o la practiquen con vocación. Facultad de Informática Culiacán premia los primeros lugares del concurso Programación Competitiva. En el marco de los festejos del trigésimo aniversario de la Facultad de Informática Culiacán de la Universidad Autónoma de Sinaloa, se realizó el primer concurso de Programación Competitiva organizado por esta unidad académica en dos categorías, bachillerato y licenciatura. Gerardo Beltrán Gutiérrez, docente y parte del comité organizador de este concurso, explicó que los ganadores en el nivel bachillerato son Diego Martín Lizárraga Sánchez con el tercer lugar, en segundo Kimberly Rubí Rodríguez Lizárraga y en el primer puesto Miguel Alejandro Pérez Contreras, todos ellos estudiantes de la preparatoria Rubén Jaramillo de Mazatlán. En la categoría licenciatura, el tercer puesto fue para Miguel Tadeo Armenta Luévan de la Facultad de Ingeniería Mochis, segundo lugar Josué Abelardo Sánchez Morales de la Facultad de Informática Culiacán y en primer lugar Ángel Adrián Ruiz Páez de la Facultad de Informática Mazatlán. Con imágenes de Anela Abrada para Informativo UAS, Axel Robles. Lista la delegación de levantadores de pesas de la UAS para asistir al Torneo del Pavo. 26 levantadores de pesas de la UAS se encuentran listos para viajar con rumbo a San Luis Potosí a participar en la edición 54 del tradicional Torneo del Pavo que se efectuará en los próximos días. Jorge Uy Molinet, jefe de la rama de alterofilia de la UAS, destacó que en estos momentos los 16 hombres y 10 mujeres que asistirán en representación de esta casa de estudios están en la última fase de sus entrenamientos para llegar en la mejor forma a la competencia. Es la edición 54 del Torneo del Pavo en San Luis Potosí, donde es fogueo nacional de selección mayor, juvenil y universitaria. Y como te decía, el que no asista a esa competencia está perdido en el concepto de visoreo nacional, porque están las primeras figuras ahí. De esta que será su primera competencia, esto compartió José Ricardo González Cruz. Por su parte, José Mesa Vizcarra, estudiante de la preparatoria central y preseleccionado nacional para los Juegos Panamericanos de 2025, manifestó que él en estos momentos ya se siente listo para ir a competir con los mejores de su categoría. El entrenador y jefe de la rama de alterofilia de la UAS aprovechó para agradecerle al Dr. Jesús Madueña Molina y al maestro Gilberto Berrelleza Reyes, rector y director de deportes respectivamente de esta casa de estudios, el apoyo que le han proporcionado para poder asistir con toda la delegación. Con imágenes de Felipe Pérez, Alberto Morones, Paninformativo UAS. Y así llegamos al final de su noticiero institucional, Informativo UAS. Mi nombre es Gabriela Camacho y a nombre de la Dirección General de Comunicación Social le agradecemos nos haya acompañado. Nos vemos hasta la próxima emisión.